Hola amigos de Colectivo Nanakai, yo soy Monse y hoy les traigo un vídeo muy muy interesante y muy informativo, así que quédense para saber de qué se trata. Bienvenidos a una producción más de Colectivo Nanakai YouTube. Ella es la doctora Nancy Grace Roman, quien desde niña tenía muchísima curiosidad por los cosmos, las estrellas y duró esa curiosidad hasta el día de su fallecimiento. Su padre, el geofísico Irwin Roman, respondería a sus preguntas científicas y su madre, Georgia Smith Roman, le mostraría las estrellas, los pájaros y las plantas. Ella decía que probablemente fueron sus padres los que más la inspiraron. Esto lo dijo durante una entrevista con la NASA. La sociedad de la época dictaba que las mujeres no debían ser científicas. El espacio la cautivó desde pequeña y aunque no fue fácil seguir su pasión, jamás se rindió y logró su licenciatura en astronomía en Swartmore College y posteriormente su doctorado en la Universidad de Chicago, donde su asesor de Tesis la ignoró durante seis meses seguidos. Esto lo dijo en algún momento Nathalie. Finalmente comenzó a trabajar en el Observatorio Jarkins de la Universidad y posteriormente se unió a la NASA. Fue precisamente ahí, en la Agencia Espacial Estadounidense, cuando al fin sintió que los hombres la trataban con huevo. Su historia con el Hubble empieza porque ella fue quien dirigió el impulso para lanzar el telescopio espacial Hubble. De ahí su apodo, la Madre de Hubble. Hubble se unió a la oficina central de la NASA y poco después a la fundación de la agencia en 1958 y fue la primera jefa de astronomía en la oficina de ciencia espacial en la NASA y también la primera mujer en ocupar un puesto ejecutivo en dicha agencia espacial. El astrónomo Lehmann Spitzer ya había propuesto anteriormente una idea de un telescopio basado en el espacio en 1946, pero el presupuesto y la tecnología necesarias para llevar el proyecto no estaban disponibles. Entonces se tenían que esperar algunos años más, hasta que Roman comenzara a dar algunos pasos en este sentido. Y fue hasta 1960, tres décadas antes de que se impulsara, que ella empezó con esto. Ella supervisó directamente la planificación y el desarrollo temprano de lo que se convirtió en el telescopio espacial Hubble. Precisamente fue en 1960 cuando reunió a 30 astrónomos e ingenieros de la NASA para discutir la idea de un gran telescopio espacial de gusto general que costaría 20 veces más el precio de un telescopio terrestre. Pero el proyecto ya estaba en marcha y a lo largo de la década de los ochentas ayudó a planificar, desarrollar el telescopio, aprendiendo qué necesitaba la comunidad científica y qué tipo de instrumentos serían más útiles para la astronomía. Luchó por la financiación de su construcción y su lanzamiento. Y a pesar de tener algunos problemas con sus giroscopios, el Hubble sobrevivía a su madre. A lo largo de su carrera, Roman fue una apasionada defensora de las mujeres en las ciencias, enseñando astronomía a los niños de primaria en la década de los noventas. Ha recibido muchos reconocimientos a lo largo de su vida, entre otros el Premio a la trayectoria de mujeres en el sector aeroespacial y el Premio al Logro Científico Excepcional de la NASA. Fue una pionera del espacio y la NASA ha rebautizado su telescopio espacial de próxima generación en construcción, que es el Telescopio de Sondeo Infrarrojo de Campo Ancho, WFIRST, por sus siglas en inglés, y lo llaman en honor a Nancy Gray Roman, la primera jefa de astronomía de la NASA. Roman allanó el camino para los telescopios espaciales enfocados en el universo general. Entonces, el recién nombrado telescopio espacial Nancy Gray Roman o telescopio espacial Roman investigará misteriosos astronómicos arraigados como las fuerzas tras la expansión del universo y buscará planetas distantes más allá de nuestro sistema solar. Y gracias al liderazgo y visión de Nancy Gray Roman, la NASA se convirtió en pionera en astrofísica y lanzó el Hubble, el telescopio espacial más potente y productivo del mundo. La ex senadora Barbara Mikulski dijo en una ocasión Es apropiado que al celebrar el centenario del sufragio femenino, la NASA haya anunciado el nombre de su nuevo telescopio, WFIRST, en honor a la doctora Nancy Roman, la madre del Hubble. Bien merecido. Reconoce los increíbles logros de las mujeres en la ciencia y nos acerca aún más a no más figuras ocultas y no más galaxias ocultas. Fin. Roman murió el 25 de diciembre del 2018 a los 93 años de edad. Bueno, ahora sabe porque les he estado hablando muchísimo de Hubble y de su madre, Natalie Gray Roman. Y todo esto se los estoy comentando justo porque el 21 de noviembre del 2020 se va a llevar a cabo el evento de la Noche de las Estrellas, que es un evento preciosísimo. Y justamente se está celebrando el 30 aniversario del lanzamiento del telescopio Hubble. Así que acompáñenos con esta maravillosa experiencia y con estos nuevos aprendizajes. Los dejo. Denle like a este video, suscríbanse, no se olviden de darnos mucho amor, compártanos en todas sus redes sociales y nos vemos la próxima. Bye. Chau.